El día de hoy se inicia formalmente la campaña por el rechazo, por el tema de la nueva constitución. Ya se había iniciado hace un tiempo atrás, pero obviamente producto de la contingencia sanitaria hubo una parálisis de ese proceso y ahora ya al portas de iniciar este plebiscito nuevamente retomamos esta campaña que ahora toma otra modalidad a través de redes sociales, a través de reuniones en línea y la idea es poder informar a la ciudadanía en general nuestra posición y los argumentos de por qué estamos por el rechazo. Bueno, en primer lugar decir que como con familia no solamente representamos a una agrupación sino a un amplio y mayoritario conglomerado de iglesias evangélicas protestantes en todo nuestro país a través de diferentes charlas, de diferentes reuniones informativas, seminarios, foros, entre otros llegamos al consenso, luego de un profundo análisis, de que la mejor opción era el rechazo y no porque nosotros estemos en contra de la demanda ciudadana, muy por el contrario adherimos a la totalidad de las demandas que la ciudadanía ha levantado y es por esa razón que nosotros estamos por el rechazo porque hemos visto el panorama político de cómo ciertos sectores han instrumentalizado las personas para que cambien las demandas ciudadanas por el proceso de una nueva constitución y a través por cierto de una asamblea constituyente que es finalmente la bandera que se terminó levantando asegurando dicen ellos que a través de esto, de esta nueva carta fundamental se van a traer soluciones a los conflictos sociales lo cual analizando de manera incluso diría sencilla los derechos, las libertades y las leyes llegamos a la conclusión de que no es así es más, entendemos que modificando las leyes, modificando todo lo que son los reglamentos que regulan estas materias se puede llegar a una mejoría en cuanto a las demandas sociales muchísimo más eficaz de la supuesta nueva constitución y además como nosotros representamos a un amplio grupo de agrupaciones que manifiestan su fe de manera pública vemos un peligro a nuestra expresión de conciencia expresión y manifestación de nuestra fe ya que los mismos sectores que están impulsando la nueva constitución son exactamente los mismos que de manera sistemática han impulsado proyectos de ley que van en detrimento de los derechos fundamentales como la vida, la familia y las libertades como de conciencia y de expresión por lo tanto creemos que este proceso o más que proceso esta nueva constitución no viene a garantizar la respuesta a la demanda ciudadana y pone en grave peligro todo lo que se ha logrado construir como país creemos como mundo cristiano en las reformas pero no en las revoluciones y es por eso que nosotros estamos por el rechazo